A calcular milímetro por milímetro cuántos pasos iba a ser el candidato desde el auditorio hasta esta cabina Qué sillón iba a tocar, qué micrófono, etcétera, todo estaba ya planeado Llegó Benrique Peña Nieto después de su exposición en el auditorio José Sánchez Villaseñor en la universidad Estuvo aquí en la puerta de la cabina, aquí enfrente de mí Y se retió, cortea, siguió aquí la plática que estamos teniendo Poncho Puntale, un servidor Y resulta lo que está sucediendo en estos momentos, queridísimo Radio Escuchas Es que está atrapado Enrique Peña Nieto En el baño En el baño porque hay cantidad de alumnos que pues están manifestándose en contra de este candidato Exacto, a ver, hay que para darles igual un poquito de contexto El baño que está sobre el piso de la estación está en remodelación Entonces tuvieron que bajar un piso, entró al baño el candidato Y llegaron los manifestantes con distintas pancartas Le están reclamando de Atenco, le están reclamando de su gestión en el Estado de México Y de hecho se sigue escuchando La cuestión es que pues no lo dejan salir del baño Hay unas fotos que ahorita vamos a subir a el tuit de Ibero para que lo chequen Pero bueno, hay mucha tensión, hay mucha tensión por la visita de Enrique Peña Nieto en estos momentos A la Universidad Iberoamericana Repito Poncho, no me había tocado en algunas visitas de celebridades, personajes políticos o públicos Tanta pues manifestación a favor o en contra Tanta tensión por la visita en este caso de una figura pública como lo que estamos teniendo hoy Con Enrique Peña Nieto No sabemos si vaya otra vez a subir a las instalaciones Veremos si se calman los ánimos o no Pero pues da de que hablar la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana Es lo que está sucediendo Exacto Y pues así como sucedió con Andrés Manuel, así como sucedió con Cuadri Pues Peña Nieto está dando que hablar Exacto y vale la pena decir que pues hay que calmarnos un poco a la gente que nos está escuchando Yo entiendo que levanta pasiones, yo entiendo que muchos podemos no estar de acuerdo con lo que dijo o con lo que ha hecho Pero siempre hay que recordar la cuestión del respeto al candidato y a cualquier persona Ahora, si el candidato necesita irse por cuestiones de agenda o no quiere conceder una entrevista Adelante, simplemente pues ya déjenlo pasar Incluso aquí el estacionamiento que está más cercano a la estación Había dos cajones reservados con guardias del Estado Mayor Presidencial para que nadie los ocupara Me imagino que era también por logística para que saliera rápido, etc Entonces pues, ¿qué más decir? Es el hecho, la pasión que puede desatar a favor o en contra de Enrique Peña Nieto Efectivamente Y bueno pues, habrá que esperar si en otro momento podemos agendar la entrevista Esperemos que así sea Las preguntas están aquí Algunos nos dicen que las mencionemos Yo creo que será en otra ocasión, David Porque también hay que dar paso a entre paréntesis y a la programación de esta estación ¿Tú crees que regresan a la entrevista, pocho, puntual? Ojalá Ojalá Ojalá, ¿no? Ojalá En fin, bueno, hace unas semanas entrevistamos a Gabriel Cuadri Andrés Manuel López Obrador No se pudo tampoco, hay que aclararlo por cuestiones de agenda Exacto En aquella ocasión él tenía que salir corriendo de la Ibero para irse al foro CNN Que se llama México Pina, si no me equivoco Enrique Peña Nieto ya estaba aquí en la cabina Y pues, se fue Y pues ahora a esperar a Josefina Vázquez Mota ¿No? A ver cómo le va con su recibimiento por parte de la comunidad universitaria Y obviamente pues esperamos que nos consiga también una entrevista aquí en Ibero90.m Oye, mi Pochito, pues Pues se nos cebó, nos dejaron plantados, mano Bueno, pues sí Una lástima Ya, vámonos Vámonos Ya está aquí Gil Dejamos aquí entre paréntesis Le dejamos los micrófonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video